Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Desde ayer, y debido a la condena a Baltonic, he comprobado que en muchos medios de comunicación y muchas personas, en Twitter o en conversaciones, se está identificando al rap con la delincuencia o con el antecedimiento del terrorismo o situaciones parecidas. Debido a esto, hoy voy a hablar de cómo el rap me ha influido, en la mayoría de los casos creo que positivamente, en mi vida. Como digo, he estado escuchando tanto a gente hablando, como he leído en Twitter, o por ejemplo, lo más preocupante, dada la trascendencia, oye las noticias de la Antena 3, cuando han nombrado la condena a Baltonic, también han vuelto a hablar, lo metían en el mismo saco, los raperos, Baltonic, el rapero, Pablo Hassel, César Strawberry, identificaban comentarios ofensivos con el rap, lo cual da una muy mala imagen de la cultura hip-hop, una cultura que para mí ha sido fundamental, que es prácticamente desde crío, ya que yo era bastante joven cuando empecé a escuchar rap, cuando empecé a interesarme por este movimiento, y cambió bastante mi forma de ver las cosas. Yo, como todos los adolescentes, pues estaba atontado, como la adolescencia, sobre todo para los hombres, pues afecta bastante más, tenemos unos cambios hormonales, una inyección enorme de testosterona, que además el otro día recomendé por Twitter la lectura de El Cerebro Masculino, que ya la había recomendado en otra ocasión en este podcast, que entre otras cosas habla de los cambios hormonales, sobre todo en la época de la adolescencia, y sobre todo ese libro, luego tiene la misma autora, Luan Brizandín, El Cerebro Femenino, pero bueno, el otro día leí El Cerebro Masculino, y los cambios hormonales que sufrimos los hombres son importantes. Entonces, en esa época en la que, como digo, estás atontado y todos lo hemos vivido, o lo estáis viviendo alguno, que seguramente alguien joven también escuchará esto, pues la rebeldía contra los profesores, contra los padres, sobre todo el por qué tengo que estudiar esto, o por qué me obligan a leer esto, que luego cuando te vas haciendo mayor, te das cuenta de que muchas de las cosas que te han dicho, te decían que luego te sirven mucho, pero también es lógico que se viva esa fase, es más, si no se vive esa fase en la adolescencia, se suele prolongar durante muchos más años, y es mejor pillarte unas borracheras cuando tienes 18 o 19 años, o 15, o sea, la edad normal, que luego a los 40. Yo también juego con otra ventaja, yo soy de Zaragoza, y nací en 1980, por lo tanto a mí, en esa época de la adolescencia, había un programa que sigue existiendo, pero sobre todo a mí me afectó mucho en la adolescencia, que es cuando vas formando tu propia personalidad, dirigido por DJ Potas, que se llama Especial Zulu, este programa empezó en los 90, bueno, previamente, antes de que lo dirigiera DJ Potas, lo llevaba a Laron en sí, y se mostraba, pues el panorama rap, de las maquetas de Zaragoza, rap español, y rap extranjero, además, también, de forma paralela, empezaron a hacerse grafitis en Zaragoza, empezaron a surgir grupos, surgir maquetas, además, este programa aglutinaba toda esa escena zaragozana, y le daba visibilidad a través de las ondas, y los oyentes, como era mi caso, pues íbamos empapándonos de esa nueva cultura que estaba surgiendo aquí en España, que llevaba ya tiempo en Estados Unidos, pero aquí estaba comenzando, y además, estamos hablando de una época en la que no tenía, yo por lo menos no tenía internet en casa, bueno, hasta unos años después, no tuve, entonces, necesitabas esa información que te viniera, pues digamos, de los medios tradicionales, como podía ser el caso de la radio. Gracias a esto, yo escuchaba temas, y escuchaba cosas que me gustaban, luego me iba a Lina Cero, que es una tienda de discos de aquí de Zaragoza, y compraba, pues maquetas, compraba discos, y eso fue despertándome el interés por muchas cosas. Una cosa que ya comenté, cuando hablé de KCO, cuando le dediqué dos programas, debido a que fue el premio de enero de las fiestas del Pilar, es que yo empecé a interesarme por los recursos estilísticos, las cosas que aprendía en clase de lengua y literatura, gracias a escuchar rap, yo escuchaba frases que me molaban, y decía, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué hay raperos que molan más que otros? ¿Por qué hay frases que me gustan más que otras? ¿Por qué esto me llama la atención y no me llama la atención, pues por ejemplo, otros párrafos? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pues en clase, en esa época tenía un profesor excepcional en lengua y literatura durante sexto, séptimo y octavo DGB, y de repente analizaba y veía que había frases mucho más potentes y frases que me gustaban mucho más porque seguían los patrones, porque seguían algo que me explicaban en clase que era los recursos estilísticos, y coño, esta frase mola porque esto es una metonimia o esto es una elipsis o esto es una anáfora, y de esa manera, aunque como digo, tenía la rebeldía de la adolescencia, de que lo que me decían en clase me generaba cierto rechazo, coño, veía que algo de razón tenía y que si esta frase era más potente porque era una, peronomasia y esta frase que no tenía ningún recurso estilístico, pasaba más desapercibida, coño, era porque por algo, porque seguía un patrón y porque tenía ese recurso estilístico, y entonces empecé a leer mucho más que hasta entonces, empecé a leer sobre todo mucha poesía que seguramente si no hubiese sido por el rap y por el programa de D.J. Potas, pues seguramente hubiesen pasado mucho más desapercibidos en mi vida, hubiesen pasado de refilón, pues hubiese estudiado a Lope de Vega, que existía, tal, haces el examen, apruebas y ya te olvidas, sin embargo, coño, si esos raperos que hacían esas cosas que me gustaban era porque seguían, o sea, me gustaban porque seguían los patrones, a su vez, se basaban en la poesía, tal, pues empecé a leer mucha más poesía, que además, muchos de esos raperos luego referenciaban a otros artistas, no solamente poetas, sino que yo descubrí un montón de artistas que luego, pues los escuchaba o les leía o les veía, yo, por ejemplo, una de las cintas, en esa época era la de las cintas de cassette, que más me influyó a muchos niveles fue el Madrid Zona Bruta del Club de los Poetas Violentos y gracias a ellos descubrí a Luis Astro, que de otra manera igual podía haber llegado a mi vida, quizá, pero me llegó por ellos, o José Feliciano, tampoco sabía de su existencia, y hacía un juego de palabras sobre la ceguera y tal, pues investigas, te apuntas ahí y luego vas a la biblioteca porque, como digo, en esa época no había internet, o, bueno, la época del Club de los Poetas Violentos era cuando empezaba, y era lentísimo, era mucho más interesante irte a la biblioteca, cogía la enciclopedia y veías esto y luego ibas al apartado en el que te alquilaban los cassettes y te cogías una cinta de cassette de José Feliciano, o Stephen King, o El Resplandor, también lo vi gracias a ellos, o sea, esas referencias a otros elementos de la cultura popular que luego me han influido mucho, El Resplandor ahora es una de mis películas favoritas, como digo, la descubrí gracias al Club de los Poetas Violentos, y no solamente autores, y no solamente el Club de los Poetas Violentos, o sea, como digo, a nivel de música, Roberta Flack o Bid Marky, los he conocido gracias a Chelas, y Natch pues me ha descubierto a otros, pues a Diana Krall, Harvey Hancock, o sea, muchos elementos de la cultura popular que los he descubierto gracias al rap, y no solamente a autores concretos, sino también a grupos. Hubo un momento que me marcó muchísimo, Natch sacó, además lo sacó el tema en internet, creo que antes de sacar el disco, el tema de efectos vocales, y justo lo sacó unos pocos días antes de que comenzara la expo, me acuerdo porque hablando de ese tema que marcó muchísimo por su calidad y por la dificultad técnica que tiene esa canción, precisamente creo que fue el mismo día, el día que se hizo la prueba de carga, me parece que se llamaba, que fue unos días antes de que empezara la expo, pues entrabas ahí con la invitación y podías verlo, y ese mismo día al lado de un moñaco grande que hay, seguramente lo habrán visto en fotos, junto al Palacio congresor de la expo de Zaragoza, hablando de ese tema me hablaron de Ulipo, del taller de literatura potencial francés que hacía este tipo de juegos de palabras, y me hablaron de George Pérez, y casualmente yo tenía un libro que además lo tenía, yo, bueno, otro día hablaré de cómo organizo mis libros, pero bueno, los que no me gustan los aparco ahí en un sitio escondido, y este lo tenía ahí, yo tenía la vida Instrucciones de uso, un libro de George Pérez, que en su momento había empezado a leerlo, no me había gustado, y al no gustarme pues lo había guardado ahí en la estantería, en la parte, o sea, bajo, por, o sea, los que condenan a los racismos los suelo poner abajo a la altura del suelo o arriba del todo a la altura del techo, porque no me resulta cómodo cogerlos y como no los voy a utilizar mucho, pues los dejo ahí, ¿no? Y gracias a este comentario que me hizo precisamente un escritor de aquí de Zaragoza, y me habló de Ulipo y de George Pérez, pues lo recuperé ese libro, me lo leí, y le empecé a ver la gracia y le empecé a ver la gracia también a Ulipo y empecé a hacer muchos de sus ejercicios y los juegos que hacen pues para potenciar esa forma de escribir y también me vino, como digo, gracias al rap, gracias a Natch y gracias al tema Efectos Vocales. Otro punto muy importante que me ha enseñado el rap son las colaboraciones, además las colaboraciones, pues cualquiera que ha escuchado un poco de rap sabe que pues Chelas colabora con Totectin, Lirico y Zatu también sacan otro tema juntos, Hate con Insulino Dependiente, es decir, gente que de distintos grupos y manteniendo su individualidad, eso también es muy importante, se unen y sacan un tema, tanto elementos individuales, como puede ser Lirico y Zatu, como puede ser a nivel de grupos, pues espectaculares, por ejemplo, son las colaboraciones que tiene, yo les he visto varias veces en directo juntos, elementos violadores del verso y sociedad alcohólica o elementos miembros de un grupo que a título individual y personal colabora con otro grupo y es que en el rap el individualismo, el elemento individual, el artista tiene un peso importantísimo, cosa que por ejemplo no ocurre mucho en otros estilos musicales, yo conozco muchos fans de muchos grupos que pese a que se consideran muy fans de determinado grupo pues no se sabe la composición, los nombres, los apellidos de los miembros del grupo, sin embargo en el rap no solamente se conoce el conjunto, es decir, no solamente se conoce al grupo, sino a cada uno de los individuos, esto fuera del rap ocurre, coño, los Beatles, por ejemplo, todo el mundo sabe sus miembros o con loquillo y pocos más, es decir, se suele conocer al frontend, se suele conocer al grupo, pero no el nombre del batería o el bajista, suelen ser gente que pasa más desapercibida, sin embargo en el rap esto no ocurre, el individuo tiene una fuerza, importantísima, tan importante como el propio conjunto y además estas colaboraciones y un poco también lo que comentaba de mi infancia se dan porque está muy arraigada dentro de la cultura hip hop el copylef, la colaboración egoísta y el permitir que la gente copie, que la gente utilice tus ideas, que la gente copie tus cintas, en esa época de las maquetas de cuando hablo del programa de Especial Zulu, de cuando íbamos al Inacero compraba unas maquetas muchas veces comprabas una maqueta y se la acababas copiando a toda tu clase o alguien te dejaba una cinta y te la copiabas en la época en la que es muy bonito cuando se ponía dos cintas una virgen y una original en la minicadena y había dos la doble pletina entonces ponías le dabas al play y al otro le dabas a grabar entonces grababas de una cinta a otra como todos hemos vivido eso y hemos copiado de otros la mayoría de los grupos por ejemplo violadores del verso hacen bandera de eso y no permiten y no solamente lo permiten sino que casi lo incentivan que les copien y demás lo han dicho en entrevistas en muchos sitios esto ha hecho que por ejemplo vayan a Sudamérica a sitios donde no se están vendiendo sus discos y la gente los ha visto por Youtube se ha descargado sus canciones antes con el Napster o Spotify con la herramienta que sea conocen sus canciones y llenan los sitios donde van claro esto es muy importante porque luego las implicaciones que tiene el copyleft yo en el podcast me dedico a hablar siempre de las bonanzas del sopar libre que no deja de ser exactamente lo mismo colaboración egoísta de gente en distintos puntos del planeta y el permitir que copien porque la aportación individual de cada elemento hace que el conjunto sea bueno pues coño lo que es Geneo Linux o Apache o OpenOffice o Genome proyectos super tochos que funcionan de maravilla gracias a la aportación de un montón de individuos otro punto que además bueno yo aquí cuando me preparo los guiones me hago esquemas y lo he dividido en tres tres puntos muy importantes derivados de la cultura hip hop que para mí han sido fundamentales que es el graffiti y luego lo he dividido en tres partes gracias al graffiti me dio mucho por estudiar a pintores o sea empecé a ir a museos gracias a que veía a los grafiteros como estaban grafiteando me acuerdo hubo otro momento super importante en la epifanía que tuve en una esplanada que hay en Zaragoza en Duquesa Vía Hermosa donde antes se colocaban las ferias esa esplanada permitió no sé si el ayuntamiento o bueno quien fuera permitió que lo pintasen que lo grafiteasen y entonces el grafitero que iba allí y grafiteaba no tenía que esconderse y tal entonces fue unos días de unas jornadas super bonitas porque permitía que gente como yo que éramos nos gustaban esas cosas pero claro como hablas con un grafitero que está ahí escondido que pinta por las noches que está oculto en cambio en ese momento que se podía ir allí y podías hablar con la gente que estaba ahí pintando fue para mí una epifanía increíble gracias a eso empecé a visitar más museos a leer cuadros sobre Velázquez sobre Goya Dalí Picasso o sea un montón de pintores y a estudiar un montón sobre pintura porque dejaron de ser aburridos es decir la pintura dejó de ser la cosa academicista que me obligaban a leer y a estudiar para poder aprobar unos exámenes a ser algo que está vivo que estaba viendo a esos tíos que como estaban pintando estaban pintando y estaban escuchando rap y iban con sus camisetas anchas y tal eso me molaba un montón me molaba y a mí me despertó ese interés ya no solamente por el graffiti sino por el origen y por pintores por los clásicos y por contemporáneos también pero los grandes genios de la pintura empecé a estudiarlos de otra manera y a ver la pintura de otra manera ya no como algo aburrido sino como algo vivo y eso me llevó a otra fase que además también lo he comentado a veces en el podcast que son los estudios sobre las formas los colores llegué a Gete gracias a que uno de los grafiteros que estaban ahí hablando con él me habló de Gete y empiezas a leer y empiezas a a estudiar y la teoría del color de Gete es súper interesante y pasé también que sería el tercer punto de los que me he apuntado aquí como subpuntos dentro de graffiti aerografiar yo pintaba me gustaba el tema del dibujo y tal pero bueno no dejaba de ser lo que se suele pintar en casa todo muy como digo muy academicista los lápices de madera por un lado los óleos porque es lo que te hacen pintar en clase las ecuarelas y tal pero el spray y el aerógrafo además tenía la ventaja de que mi padre tenía compresores entonces fue simplemente comprarme un aerógrafo y como mi padre en ese momento pues tenía un compresor que no me acuerdo se lo quitaba del taller o bueno no sé el caso es que el caso es que me lo dio y le pude acoplar ese complemento que era el aerógrafo y empecé con hacer mis probatinas y esa diferencia entre la textura que deja el pincel con el óleo a la pulverización de la pintura a través de bien el spray o bien el aerógrafo me hacía crear cosas mucho más interesantes o por lo menos darme la posibilidad de hacer cosas distintas que además las podía sumar y añadir al óleo y al pincel pues me abrió un mundo de posibilidades y ya por último el último punto que me he apuntado aquí lo he marcado como los negros de la base es que yo cuando era crío pues había muchos menos inmigrantes en España que ahora y era casi exótico ver a un negro por la calle entonces era un elemento extraño yo me acuerdo que hasta no sé si séptimo o octavo de GB no vi un negro en mi escuela sin embargo como esos a ver Zaragoza tenía una base aérea de americanos y entonces enseguida la mayoría de los discos de rap que llegaban a Zaragoza eran traídos por esos negros de la base entonces no se veía como un elemento extraño malvado tal como algunos que te intentaban decir que los inmigrantes que son malos que no sé qué no yo desde el primer momento enseguida asocié desde crío negro con el rap con los discos que traían bueno discos no solamente de rap traían también jazz soul cosas que encima te los dejaban y como digo pues muchas veces me los copiaba luego una cinta y claro me descubrían un montón de cosas súper interesantes entonces no era el elemento extraño que como digo había cierto rechazo en su momento pero enseguida se integraron y mayoritariamente no era el elemento extraño que algunos nos querían vender la moto sino que como traían cosas que molaban era gente que molaba por lo tanto pues se favoreció muchísimo esa integración de esas personas que venían de fuera por un lado y por otro lado y muy importante también no solamente una integración sino una admiración coño trae cosas que aquí no se conocía que aquí eran difíciles de conseguir que cuando te decían me voy a mi país rompías la hucha para decirle toma y cómprame cosas pero ¿qué quieres que te compre? da igual eso era muy curioso porque muchas veces no sabías ni qué que te iba a traer tú le dabas tu dinero te compraba unas cosas y luego venía aquí ya digo en la época pre-internet que para muchos les resultará súper extraño lo que estoy contando otros los más mayores sonreirán cuando lo escuchen pero era súper bonito porque sabías que cuando viniera te iba a traer cosas súper alucinantes entonces como digo esa gente que les veías más oscuros que tal que no eran del barrio que en otras circunstancias podría haber habido una falta de de integración gracias al rap no solamente se integraban sino que hacía que les quisieras con locura porque te traían cosas que molaban un montón y esto en resumen es el rap y es como me ha afectado a mí el rap movimiento cultural al cual le debo mucho que no me gusta que lo comparen con la delincuencia muchas gracias y nos seguimos escuchando con la delincuencia con la delincuencia con la delincuencia con la delincuencia